Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del caso de Christian Eriksen, esta estrella del fútbol danés que sufrió una muerte súbita durante uno de sus partidos. Vamos a revisar qué fue lo que le pasó, qué condiciones o implicaciones tiene para otros jugadores y atletas y otros casos en los que ha sucedido lo mismo. Trataremos un poquito como de adivinar qué fue lo que le sucedió biológicamente pensando que no tenemos todos los estudios y que un diagnóstico final no ha sido emitido por los médicos que están atendiendo en este momento a Christian que afortunadamente sobrevivió al incidente. Finalmente vamos a comentar qué es lo que nosotros tendríamos que hacer en un caso así si es que nos lo encontráramos o viéramos que algo así está sucediendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Básicamente estaba en un partido entre Finlandia y Dinamarca y de pronto más o menos al minuto 43 este mediocampista básicamente empieza a trastabillar y cae, colapsa literal sobre el campo de juego. En ese momento muchos de sus compañeros tratan de despertarlo, de reanimarlo, de ver cómo está. En los primeros minutos no se acerca realmente nadie del personal médico y los paramédicos pensando que a lo mejor fue algo normal y se cayó o alguna otra cosa. Es después cuando llega el personal de rescatistas, empiezan a tomarle signos vitales, por supuesto pulso, frecuencia ventilatoria y demás, descubren que tiene literalmente un paro, es decir, el paciente o Christian cayó en ese momento. De hecho su médico después, Morten Boesen, narra que básicamente este jugador estaba muerto, no tenía pulso y no tenía actividad cardíaca. Él justamente menciona que tuvo un ataque cardíaco, por supuesto sin tener más diagnóstico y más criterios para en ese momento dar el diagnóstico. Empiezan con la reanimación, empiezan con todas las maniobras que se le tienen que hacer y específicamente se menciona que lo desfibrilan. ¿Qué es esto de la desfibrilación? Ya vimos en videos pasados que para que el corazón trabaje de manera adecuada, tienen primero dos partes. La parte de arriba que se llama aurícula y la parte de abajo que se llama ventrículo. Tienen que latir una después de otra, una después de otra para que la parte de abajo que es ventrículo, cuando late la aurícula se llena de sangre y el ventrículo lleno de sangre a su vez late y manda toda la sangre a través de la aorta al resto del cuerpo. Por supuesto esto mega simplificando la función del corazón. Hay algunos momentos en los cuales, por diferentes condiciones, este corazón puede no funcionar de manera adecuada y en los atletas también puede pasar. Ahorita vamos a mencionar esto con un poquito más detalle. Básicamente lo que encontraron con Cristian es que en ese momento su corazón estaba teniendo lo que se llama fibrilación o alguno de los ritmos que se desfibrilan. Es decir, su corazón estaba latiendo todo en desorden. Hagan de cuenta, en vez de latir arriba, abajo, arriba, abajo, estaba latiendo sin ton y son cada una de las partes por su lado y esto llevaba a que la sangre no saliera el corazón hacia el cuerpo y por supuesto no llegara a los intestinos, al cerebro, a los músculos, al propio corazón que también necesita sangre para sobrevivir y básicamente tuvo un paro. Le ponen esta máquina y la máquina, el desfibrilador, lo que hace es que manda una corriente eléctrica súper fuerte y hace que todo el corazón se vuelva a alinear y se vuelva a sincronizar eléctricamente hablando. Si quieren conocer un poquito más detalles de cómo funciona el corazón y entender esto que les estoy explicando, les dejo el video arriba, donde explicamos toda la actividad eléctrica del corazón y toda la parte de la bomba, es decir, la fuerza que requiere el corazón para mandar sangre de un lado a otro. Básicamente Cristian Ericsson, a la mitad, a partir de los 43 minutos, su corazón hizo algo. Es complicado saber en ese momento qué fue lo que le sucedió y dejó de funcionar. Le ponen los desfibriladores como que reinician su corazón y entonces vuelve a tener actividad eléctrica cardíaca, por lo tanto vuelve a tener la actividad de bomba, es decir, la sangre continúa circulando y afortunadamente lo llevan al hospital. No solamente sobrevive, sino que ahorita está en franca recuperación. Ahora, ustedes pensarán, bueno, pero no me han dicho que el ejercicio es bueno para el corazón, decídanse. Definitivamente, el ejercicio es súper bueno al corazón y de hecho hace que el corazón cambie y sea mucho más eficiente en cuanto a esta función que tiene de bombear sangre al resto del cuerpo. Eso no significa que haya personas a las cuales tengan afectaciones, ya sea congénitas del corazón o incluso adquiridas, es decir, con ese ejercicio tan intenso como un atleta de alto rendimiento, como es este mediocampista, pues le está exigiendo a su corazón que cambie y se transforme para poder rendir al máximo que existe en la capacidad humana y eso por supuesto conlleva consecuencias. A este término en general, cuando un jugador o cualquier persona está muy tranquilo y de pronto básicamente cae muerto porque no tiene actividad cardíaca y por lo tanto el resto de sus sistemas deja de funcionar y se apagan, se le conoce como muerte súbita cardíaca. También como paro cardíaco, aunque es un paro cardíaco que aparece súbito y de manera como muy espontánea en un paciente que tú no esperarías que tuviera ese paro y que le fuera tan mal. En este tipo de pacientes, si nosotros hablamos de la población general, más o menos una de cada mil personas puede tener un paro cardíaco espontáneo. Esto debido a muchísimas cosas. Por ejemplo, en un paciente más grande, a una aterosclerosis, se le tapan las arterias del corazón y de pronto a lo mejor le queda un 20% medio abierto y por ahí pasaba la sangre y de repente algo sucede, actividad física, se cierra completamente y el corazón deja de funcionar. O pueden tener una arritmia severa o pueden tener problemas pulmonares porque alguna de las válvulas deja de funcionar. De nuevo, todas estas por un infarto que sería una causa más o menos frecuente de este tipo de patologías y entonces tienen este tipo de muerte súbita cardíaca. Entonces, quedamos en la población general, más o menos uno de cada mil personas pueden presentar esta patología. Entonces, es relativamente frecuente. Si nosotros nos vamos a los atletas de alto rendimiento, que por supuesto ya quedamos, van a tener una carga cardíaca mucho más importante, le están exigiendo constantemente a su corazón. Vamos a tener que entre uno de cada 40 mil y uno de cada 80 mil personas van a tener este tipo de muerte súbita cardíaca. Es decir, es relativamente frecuente, es mucho menos frecuente que en la población general, pero también sucede. ¿Qué es lo que sucede en los atletas que nosotros le estamos exigiendo mucho a ese corazón? Básicamente, cada vez que un atleta va a entrenar, le está exigiendo a su corazón y el corazón, como todos los músculos, empieza a crecer y se empieza a ser en principio más fuerte para que nosotros podamos tener ese desempeño durante ese juego de fútbol intenso, juego de básquetbol o juego de cualquier otra cosa. De repente hay algunas personas que su corazón por genética o por alguna otra causa, algún medicamento que tomaron, alguna otra sustancia, puede empezar a crecer de manera anómala, no de la manera normal, no de la manera sana, sino que le exigen tanto y el corazón no estaba tan listo, que empiezan a crecer de una manera alterada, que esto se conoce como hipertrofia. Cuando la hipertrofia es muy marcada y empieza a crecer demasiado el ventrículo, eso lleva a que uno, no se pueda llenar tanto de sangre y dos, que le cueste trabajo a la sangre salir porque está tan gordito el ventrículo que tapa y dificulta un poco la salida de sangre del corazón. A eso se le conoce como miocardiopatía hipertrófica, es decir, está enfermo el músculo del corazón porque, o está causando una enfermedad del músculo del corazón porque está tan grande, está tan choncho, que no está dejando que fluya de manera libre la sangre hacia el corazón y del corazón al resto del cuerpo. Por mucho tiempo se ha pensado que esta miocardiopatía hipertrófica es de las principales causas de muerte súbita cardíaca en atletas, especialmente atletas de alto rendimiento y especialmente en atletas jóvenes. Es decir, antes de los 35 años, eso es lo que más sucede con estos atletas que está causando así la muerte espontánea. En atletas un poquito más grandes, podemos encontrar otras alteraciones. A lo mejor ahí ya tenemos un poco más de grasa en las arterias y entonces se tapa por esa causa. Es más frecuente que tengan arritmias, es más frecuente que tengan algún otro defecto específicamente de la conducción, como síndromes de cute largo o el síndrome de Wolf-Parkinson White, que son cosas que no vamos a ver aquí. El punto es, el corazón no estaba funcionando bien eléctricamente hablando, como su cableado, y entonces ya tenían alguna propensión a tener ciertas arritmias. De pronto, cuando le superexiges al corazón, es cuando más aparecen estas arritmias. Ahora, además de esta miocardiopatía hipertrófica, que es la principal causa y de estas otras causas más o menos conocidas, es importante mencionar también que estudios recientes también parecen sugerir que muchos de los atletas que fallecen son por otro tipo de arritmias que no se han encontrado. A fin de cuentas, no es sencillo que un atleta que están viéndolo millones de personas, llegue el equipo médico, haga todas las pruebas diagnósticas y detecte específicamente qué fue lo que afectó a ese corazón. Podría ser que algún desequilibrio hidroelectrolítico, que el paciente esté muy deshidratado, que tuviera alguna otra sustancia dentro de su cuerpo, pudiera llevar también a este tipo de alteraciones cardíacas, que luego cuando exigimos que el corazón trabaje al máximo, simplemente el corazón deja de aguantar y tiene este tipo de paros cardíacos así completos. También una consideración especial en algunos deportes, especialmente en el básquetbol, que por supuesto es un deporte de gente muy alta, así como muy larga y porque tienen que tener todo lo que hacen los basquetbolistas, hay una frecuencia más elevada debido a que los atletas tienen ese tipo de estructura física, es más frecuente que se encuentre una mutación genética, que es el síndrome de Marfan, un trastorno de la colágena que hace que muchas veces las personas tengan esas características fisionómicas, son muy altos, son muy largos de sus extremidades y también eso puede llevar, cuando se entrena de manera adecuada, a que sean atletas de alto rendimiento. Se ha encontrado justamente que por eso, al haber más personas con Marfan en los basquetbolistas de alto rendimiento, estos pacientes con Marfan pueden llegar a tener alteraciones en la aorta, que es justo el tubo por el que va a salir toda la sangre del cuerpo, esa aorta puede sufrir desgarres y ese esgarre tapa completamente el flujo de sangre y por supuesto es catastrófico para el sistema cardiovascular. Ahí en básquetbol tenemos otro caso interesante en el cual podemos tener muerte súbita justamente por una alteración puramente genética de la colágena que hace que no trabajen bien los vasos sanguíneos y el más importante, se desgarra y se tape completamente de manera prácticamente espontánea. Ahora, al tener tantas causas, cardiomiopatía hipertrófica, síndrome de Marfan, alteraciones del ritmo, alteraciones de otras cosas, es muy complicado antes de que el paciente ya esté jugando y esté teniendo su deporte de alto rendimiento, que nosotros lo lleguemos a detectar. Christian Eriksen, estoy seguro que al ser del Inter de Milán, tuvo muchísimos estudios médicos que determinaban que él estaba sano. De hecho, su médico anterior, su cardiólogo anterior, el doctor Sanjay Sharma, que fue su médico cuando él jugaba en el Tottenham Hotspur, decía que antes no había presentado absolutamente ninguna alteración cardíaca en todo el perfil que le habían hecho. Aquí podemos entender y encontrar que al ser una patología que es difícil de encontrar, no es sencillo, no te tomas un electrocardiograma y encuentras que todo está bien. De pronto, puede haber ciertos pacientes que no se logró detectar en los cientos de estudios que a lo mejor le hicieron en su carrera deportiva, y de pronto tenemos este tipo de tragedias, que afortunadamente no fue una tragedia, pero podemos tener este tipo de tragedias a la mitad de un campo de juego de cualquier deporte. Ahora, para tratar de evitar esto, ya sabemos que no es posible evitar por completo el riesgo que tienen estas personas, pero parte de la historia clínica y de las evaluaciones que se le hace a los atletas de alto rendimiento, y por supuesto, cualquier persona que se esté dedicando a un deporte de alto rendimiento, sería bueno que se hiciera toda esta batería de pruebas, si es que no se le están haciendo dentro del complejo en el que juega, que por supuesto es una realidad de algunos países, por ejemplo, en Latinoamérica es frecuente que los deportistas los mandan ahí a la buena al señor, y ellos tienen que ver cómo le hacen para viajar, para demás, y por supuesto, también para estos exámenes médicos. Entonces, en términos generales, algunos de los estudios que se recomiendan son un electrocardiograma de 12 derivaciones, que es electrocardiograma normal, idealmente interpretado por un cardiólogo que sepa mucho de medicina deportiva de alto rendimiento, porque por supuesto, ya quedamos, estos corazones están súper entrenados y pueden eléctricamente verse diferentes al corazón de una persona normal, y ciertos cardiólogos puede que no estén tan bien entrenados para entender esas diferencias. El ejemplo clásico es la baja frecuencia cardíaca que tienen los atletas, que de pronto llegan con una frecuencia de 40, 50, completamente normal para ellos, completamente sana, pero los cardiólogos con toda razón se espantan porque eso es una bradicardia, y en otros pacientes podrían estar tumbados con esa frecuencia cardíaca porque el corazón no está mandando suficiente sangre, pero en el atleta bien entrenado es completamente normal. Un electrocardiograma de 12 derivaciones, evaluado principalmente por un cardiólogo que sepa de medicina del deporte, un ecocardiograma en dos dimensiones, que eso es justo un ultrasonido que permite ver cómo están las válvulas, cómo están las paredes de los ventrículos, si están hipertróficas o están normales, cómo están las aurículas, que no tengan ningún punto que así se esté contrayendo a destiempo, etcétera, etcétera. También algunos otros, eso sería como lo mínimo que requeriría un paciente de alto rendimiento o un atleta de alto rendimiento, aunque por supuesto sería muy bueno poder contar también con, por ejemplo, resonancia magnética cardíaca, si es que hay, si es que tienen la posibilidad, una prueba de estrés que es justamente sometes al paciente a mucho estrés y ves cómo el corazón empieza a trabajar más y específicamente cuando está trabajando más el corazón, ver si empieza de cosas raras o a lo mejor que no está funcionando de una manera adecuada. Esta prueba de estrés, usualmente un atleta de alto rendimiento, pues es poniéndolo a hacer mucho ejercicio, aunque también existe la prueba de estrés farmacológica en la que se inyecta adrenalina o alguna otra sustancia que ponga al corazón a trabajar al máximo y de nuevo vemos cómo se comporta ese corazón durante el estrés. Otra de las pruebas es un monitoreo de ritmo ambulatorio. Básicamente uno de los conocidos es la prueba Holter, le ponen los electrodos en la piel al paciente y se los lleva por 24 horas y entonces tú puedes registrar por 24 horas todo el tiempo cuando está despierto, cuando camina, cuando corre, cuando come, cuando duerme, cómo está esa actividad eléctrica y eso te permite monitorizar al paciente como en un entorno más amplio, porque pronto en el consultorio pues lo tienes ahí acostado, a lo mejor está estresado o a lo mejor está muy tranquilo, no es como en situaciones de vida real. Entonces este tipo de estudios Holter y de la monitorización de largo plazo pueden ser muy buenos para checar eso. Y finalmente las pruebas genéticas, por supuesto ya es el siguiente nivel, las pruebas genéticas pueden desde mostrarnos un paciente que tiene marfán, de nuevo este trastorno de la colágena que puede hacer que los vasos sanguíneos dejen de funcionar, hasta también algunas alteraciones genéticas que lleven a este corazón a ser hipertrófico y causar una cardiomiopatía hipertrófica. Entonces la batería no estoy diciendo que se pueda hacer en todas las circunstancias, pero sería ideal que los pacientes de alto rendimiento, los atletas de alto rendimiento pudieran hacerse esos estudios y de manera periódica, por supuesto, no solo una vez, tienen que estar monitorizándose cómo está funcionando este corazón. Ahora, volviendo a Eric, ¿qué fue lo que sucedió? El hecho de que lo hayan desfibrilado nos indica que probablemente tuvo un tipo de arritmia y que esa arritmia era susceptible a ser controlada por desfibrilación. Eso nos dice que no fue un paro cardíaco, es decir, no es que el corazón no tuviera nada de actividad eléctrica, porque la historia, como en las películas, cuando tú ves la línea plana, ahí no debes desfibrilar porque no sirve de nada. La desfibrilación es cuando todavía tiene esa actividad, pero es actividad muy irregular. Entonces seguramente todavía tenía actividad irregular y al desfibrilarlo recuperan su actividad. ¿Qué es lo que tuvo que suceder antes? Lo que debieron haber hecho los paramédicos y el resto de su equipo. No digo que no lo hayan hecho, solo quiero decir, antes lo primero que se tiene que hacer con una persona que no tiene pulso, que yo le toco y no le toco nada de pulso, o que yo estoy checando su respiración con un espejo y veo que no está respirando para nada, es hacer compresiones. Estas compresiones tienen que ser en el tórax y después veremos un poquito la técnica, porque a fin de cuentas no está saliendo sangre del corazón al resto del cuerpo. Lo que tenemos que hacer primero que nada es que esa sangre salga del corazón y llegue al resto del cuerpo para oxigenar todos los tejidos. Entonces literal tenemos que sustituir la función que tiene el corazón de ese paciente. Entonces nos ponemos sobre su pecho y empezamos a hacer contracción. Entonces tenemos que presionar justamente en el esternón hacia abajo. Tenemos que hundir el esternón entre 5 y 6 centímetros, porque ahí es justo cuando estamos generando una presión suficiente para vaciar ese corazón, que salga la sangre y cuando lo soltamos se vuelve a llenar por vacío. Y tiene que ser una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Hay la manera en la que muchas veces se mide, hay diferentes canciones que tú puedes llevar en tu cabeza para saber a qué velocidad lo tienes que estar dando. La más famosa es la de Bee Gees, de Staying Alive. No, 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 no. Entonces así con esa vas contando cuántas tienes que hacer y más o menos te da ese ritmo. Y con eso básicamente le puedes salvar la vida a un paciente que tuvo un paro cardiorespiratorio o un paro cardíaco. En términos generales habría que empezarla lo antes posible. También lo típico es tú empiezas a hacer las compresiones y le pides a alguien que llama a una ambulancia inmediatamente. Y por supuesto esa persona va, llama a la ambulancia y en teoría llega el paciente más rápido al hospital. Y finalmente esta técnica de la desfibrilación. Entonces el desfibrilar a una persona puede salvar su vida, igual que las otras dos cosas. Por supuesto sabemos que no en todos los lugares hay desfibriladores, disponibles, aunque debería de haber, pero estamos viendo que la población de atletas también es una población de riesgo y tendríamos que tener listos este tipo de instrumentos que de nuevo salvan vidas. Antes se hacía mucho lo de checar la respiración y entonces si no respira, das las compresiones y después das respiración de boca a boca. No quiero decir que eso esté mal, sin embargo, ha empezado a migrar cada vez más la recomendación a que fuera del hospital, cuando no tenemos nada ni a nadie, solo hagamos las compresiones y nos enfoquemos en las compresiones. Porque las compresiones aseguran el trabajo cardiovascular y también vacían y expanden los pulmones de una manera un poco paralela a esas compresiones torácicas que estamos dando. Entonces algunos sitios todavía recomiendan las respiraciones boca a boca, otros ya solamente recomiendan las compresiones en el pecho. Entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando vemos a una persona, incluso una persona que no estamos seguros si tiene pulso, si está respirando o no y tenemos miedo, le empezamos a dar las compresiones y lo mejor que nos puede pasar es que nos diga, oye, ¿qué me estás haciendo? Déjame en paz. Más allá de eso, no hay tanto riesgo, no le vamos a causar ahora nosotros un paro por hacerle RCP o especialmente estas compresiones. Entonces, si hay duda, hagamos compresiones. De nuevo, más adelante vamos a ver un poquito la técnica con la que se hacen estas compresiones, pero las compresiones salvan vidas. Llamar a la ambulancia, por supuesto, salva vidas y desfibrilar a los pacientes salva definitivamente vidas. Entonces también busquemos tener más desfibriladores en más sitios. Finalmente, volviendo a este buen Christian Eriksen, depende mucho el seguimiento que le hagan ahora si él podrá volver a jugar o no. Si nunca le habían detectado ninguna patología y de repente tuvo este ataque, esta muerte súbita, personalmente creo que sería difícil que le permitan volver a jugar pensando, a lo mejor el siguiente partido vuelve a pasar esto y ahora sí no sale de esa. Si de pronto en la evaluación le encuentran algo que digan, ¿sabes qué? Esto fue lo que lo causó y si lo quitamos ya no lo va a volver a tener, como alguna infección, como alguna otra, alguna sustancia que haya consumido o algo así, entonces tal vez sí podría volver a jugar. Dentro de las infecciones, para terminar estos puntos, porque es algo que ha pasado y hemos platicado antes que, por ejemplo, el coronavirus parece que tiene afección miocárdica, entonces viaja al corazón y puede causar alteraciones. Específicamente en el artículo de la BBC, que es el que les voy a poner en la descripción del video, junto con algo de bibliografía de la que sacamos esta información acerca de los atletas y la muerte súbita, justo comentan que el equipo y Christian Eriksen dicen que no tuvo COVID recientemente, de hecho nunca ha tenido COVID, por lo que leí en este artículo y no ha recibido la vacuna, al menos de manera hace poco tiempo, para los que también tengan ahí el miedo y la duda. Entonces pareciera que no está asociado a ninguna infección, y por supuesto en este caso no a SARS-CoV-2, y a ningún medicamento o sustancia que haya tomado, ya sea por fines médicos o por otros fines, entonces pareciera que no fue nada de eso, o al menos no lo publican en estas revistas internacionales. Y de nuevo eso me lleva a pensar que si en tantos screenings, si en tantas evaluaciones que le han hecho nunca lo han encontrado y tuvo esta complicación, el futuro del pobre Christian es un poquito incierto, entonces esperemos que vuelva a jugar, esperemos que por lo menos se estabilice, salga adelante y tenga una vida perfectamente normal a partir de este momento, que sea feliz, pero pues sí, estamos en esas condiciones con el buen Christian, y el platicar acerca de su caso nos permite también explorar un poquito qué es lo que pasa con estos atletas que de repente están famosos y caen muertos durante un juego. Yo no sé tanto de deportes, entonces si saben de otros casos de deportistas que les haya pasado algo similar, póngamelo en la parte de abajo en los comentarios, y puedo investigar y meterme a ver qué pasó en esos casos particulares. De nuevo, el caso de Christian, digo, ha pasado muy poquito tiempo, entonces no tenemos tampoco tanta información como para llegar a un diagnóstico definitivo, tal vez en un futuro si les interesa pueda hablar específicamente lo que nos dicen al final, también si es que en algún momento publican esa información. Y básicamente esto es lo que quería presentarles hoy, esta noticia y esta pequeña discusión. Quiero agradecer que hayan visto hasta esta parte del video, pero especialmente a las personas que no solamente ven el canal, ven los videos y comparten la información, sino que además han decidido donar uno o dos dólares al mes para apoyar este tipo de investigaciones y este tipo de difusión de conocimiento. Y este video en particular, quiero dedicárselo a Yami Pascasio, Laila Hernández, Michelle Estrada, Silvina Espinosa, Mari García, Julio Martínez, Georgina Joab Rodríguez, María Eugenia Sobrino, Rosaura Murillo Gómez, Yaya Bravo, Rubén Núñez, Francisco Almaso, Héctor L.P. Sainz, María Beláustegui y Miliz. Muchísimas gracias por las donaciones, realmente nos ayudan muchísimo a seguir con estas investigaciones y este tipo de contenido. Y a los demás, muchas gracias de nuevo por ver hasta este momento, no olviden suscribirse y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.